Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, continuamos con este God of War Remasterizado para Playstation 4, es un juegazo un poco antiguo, pero bueno, no deja de ser un juegazo, vamos Así que nada, aquí estamos un poquito con los tutoriales y a ver si conseguimos matar al primer monstruo Ya que me está costando un poquito Así que nada, he intentado una fuera de cámara y estaba a punto, así que... Bueno chico, venga, 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 7 golpes Uff, me la ha comido con patata No hombre, no Oh Oh my Uff Joder, los como con patatas todas Ay Qué malo soy así poco abajo, eh Vamos a grabar así de pie Vale, enterito otra vez Joder Te sigo atizando aquí, vale Uff 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 Vale Uff Enterito Enterito Uff Ahora sí que me la he comido enterito, hijo de puta Joder Joder Uff, que poco me queda Joder, que cabrón Joder, p***, estaba muerto, estaba muerto, estaba de parranda, no estaba muerto, estaba, estaba tomando caña, lelelelele Venga, iros, anda Si va a venir este y os va a matar a todos Corre Corre Es que este es bueno, joder, macho Pfff 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 No está, esta partida me está poniendo, me está poniendo finito Finito, finito me está poniendo Corre Uff, me ha puesto finito, eh Joder Vamos Vamos Pfff Pff 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 Paso de vosotros. Ha habido de una vez que le he tenido ahí a punto de caramelo. Es que este tío tiene que morir como sea, macho. Oye, que poco le queda. Sádico. Venga ahí. 20 golpes. Venga. Venga. Venga ahí. ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Es que cuando estoy así poco abajo, macho, es cuando me quita casi toda la vida. ¿No ves? Es que es cuando me quita casi toda la vida esta puta mierda. ¿No ves? Es esta vez no me ha dado tiempo ni he dado la vuelta, tío. Es que es que es... El truco está en esta puta mierda. Sí, quiero cambiar de modo fácil. Es que si no me va a ser imposible. Ok. ¡No! 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 Es imposible, tío, es imposible Joder Ooooooh Ooooooh Bueno, ya estamos en el monto limpo Ha costado muchísimo ganarle Y joder Vale, pulsa La cruz Para saltar espacio Vale Me han pulsado R1 para abrir cofres Los verdes dan salud Los azules magia Y los rojos experiencia Estoy yo otra vez No, 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 no R1 y L1 para desplazarte por los menús de potenciación Vale, para potenciar armas y los objetos con bordes rojos y pulsa para venar Qué οποia ¿qué es? vamos agarrarse, pulsa R1 para agarrarte mantén pulsado R1 para balancearte y la cruz para saltar para dar un salto doble ahí estamos ahí, vamos a la calle aquí su fuerza incomparable joder, no me ha dado tiempo su fuerza incomparable asegura la unión entre el Olimpo y el Inframundo no puedo subir por aquí ok 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 Ah, vale, sí, aquí había algo para agarrarse. Creo, es que la cámara, la cámara, me han jugado malas pasadas. Vamos por aquí. ¿Lo ves? Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, vale. Ay, joder, qué malo que soy. Vamos a ver otra vez. Todo será acostumbrarse. Venga, vamos. Vamos. Vamos a balancearnos un poco. Lo mismo, necesitamos más. Por aquí. No. Estoy acostumbrado a, con el, con el R3, mover la cámara. Y no. ¡Guau! Vale, vale, vale. Ya sabía lo que había que hacer. Había que saltar dos veces a la cruz. Vale. ¡Guau! Es un arqueros. Vale. Guante el pulsado L hacia donde desees. ¡Oh, oh! No estoy seguro de si es por aquí o no. Madre mía lo que me espera. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Boo! ¡Oh! 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 ¡Oh Me he caído aquí, ¿y ahora qué hago? No hay ningún saliente ni nada por aquí Planeo de Ícaro, ¿vale? Quiero subir ahí arriba, que me he pegado unos tíos y me he caído No, 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 no Estamos que no llegamos No sé, por algún lado ¿Ahora? Vale, eso es vida Ahí me ha relleno la vida Vale, es la barra azul Venga, vamos Vamos Ok, la vuelta L1 Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale Vale, ahora habrá que hacer un puzzle No 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 Venga, déjala aquí abajo Vale Vale Vamos a intentar a ver si llegamos Venga, bájamelo Venga, bájamelo Uff Uff Taí Aquí sí me puedo subir. ¿Qué ven aquí? R1. Es la última morada de Ares. Vale, pues... Vamos a ver un poquito por aquí, a ver lo que hay. Amigo. Vale, vale. Vale, vamos corriendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora que nos suba. Sube. Vale, vale, chicos, pues... Guardamos partida y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os esté gustando y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego.